Perfecto. Aquí tenemos otra de las fortalezas de la app. La app está basada en tecnología de realidad virtual y está diseñada, como dije, para un teléfono sin grandes especificaciones. No tiene que ser el último teléfono de Apple ni el último de Android. Si no, usted puede bajar aquí su aplicación. Tiene la opción de elegir si la aplicación la puede utilizar sin las gafas de realidad virtual o si usted dispone de una Cardboard. Las Cardboard son unos lentes de realidad virtual de bajo costo. Incluso vienen de cartón y el precio puede oscilar entre 2 a 10 dólares, más o menos. O sea, es muy accesible. Cuando usted le pone sus lentes aquí, usted puede introducir a lo que es el escenario virtual que se llama la playa al atardecer. Y son dos en este caso, la playa al atardecer y la playa al anochecer. Aquí hay unos entornos relajantes donde el usuario puede aprender diferentes estrategias para el manejo de sus emociones negativas sin sentirse juzgado o evaluado. Aquí, para tener una idea, ya que no dispongo de videos, cuando usted está en ese escenario, usted puede ver la playita, el sonido de la playita moviéndose, algunas luces a lo lejos y puede interactuar. Puede ver hacia los lados y da una sensación de estar dentro de ese escenario. Pero también en el cielo se divisan unas estrellas que si uno la mira fijamente, se realizan las diferentes actividades. Una de esas actividades, que son como 5 o 6, consiste, bueno, te pregunto a una voz, cuando la fijas, cuando la mira fijamente, ¿qué sentías, qué sientes en este momento? ¿Sientes ira? ¿Sientes tristeza? ¿Qué recuerdas de forma positiva de esa persona fallecida? Son unas preguntas, bueno, que están muy conectadas, como dije, con lo que son los manuales para enfrentar el duelo y que la persona puede interactuar. Terminamos con lo que son técnicas de respiración en este ejercicio de la aplicación. Otro de las actividades de nuestra aplicación, podemos pasar al próximo. Es la sala de estar. ¿En qué consiste la sala de estar? Bueno, es un espacio personal íntimo que el usuario adapta, incluyendo elementos relacionados con la persona fallecida. Aquí viene un poquito, muchas veces, cuando hay un duelo patológico, la persona tiene lo que es levitación. No quiere pasar por donde está la persona enterrada. Muchas veces no quiere soltar un poco lo referente a volver a ver las fotos, los útiles, etcétera. Y en este espacio, que es la sala de estar, uno va incluyendo tanto fotografías, eso se hace al inicio, en un álbum virtual de la persona fallecida. Va también, uno puede subir notas de voz de la persona fallecida para recordarla y hacer ese proceso como un poco de exposición y duelo. Uno también puede entrar la música que le gustaba a esta persona o la música que le recordaba al ser querido. Y es de verdad muy agradable ese momento. ¿Pueden pasar la próxima? Aquí tenemos lo que es un poco del escenario. Uno puede interactuar en esa sala virtual. Ahí vemos un portarretrato donde al inicio uno sube la foto de la persona fallecida. Hay un libro donde uno puede subir o frases o cartas o fotos, etcétera. ¿Sí? ¿Podemos pasar? Pasar la próxima, por favor. Y bueno, ¿y qué pasa? Como les decía, quizás un grupo de técnicos que sepan mucho de computadoras, pueden reunirse y decir, mira, vamos a crear algo. Vamos a crear algo que sea muy chulo, muy divertido, muy chévere. Pero, ¿qué pasa? Existe un problema con el uso y desarrollo de tecnologías para la salud mental. La mayoría de las aplicaciones disponibles para el manejo de la ansiedad y temáticas como el estrés, la tristeza, duelo, el 67.3% de ellas se desarrollaron sin la participación de profesionales de la salud. Y ahí es que está el problema. Quizá un grupo de técnicos o de diseñadores hacen algo, pero no necesariamente tiene una validez científica. Y hay un profesional de la psicología involucrado. Y muy pocas de estas aplicaciones, 3.8%, han sido validadas de un modo riguroso. No es solamente decir, yo decir, ah, esto funciona para trabajar el duelo. Es hacer un estudio científico para ver si en realidad funciona. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, hicimos un pequeño estudio piloto inicial en el cual tomamos 30 personas entre 18 a 80 años con una media de edad de 26.7 años. Utilizamos el inventario de ansiedad, estado rasgo, el STAI, y el inventario de depresión de BEC. Ambas pruebas ya fueron validadas por un servidor para la República Dominicana, obteniendo validez entre 0.88 y, perdón, confiabilidad entre 0.88 y 0.89. O sea, no es tampoco que vamos a tomar los instrumentos que no hayan sido validados. Entonces, a partir de ahí, lo que tomamos en cuenta es personas que hayan perdido familiares en esa etapa, ¿verdad?, del COVID. En los últimos, en ese momento fue ocho meses y no hubieran podido hacer ese proceso de duelo, ese velorio donde estaban con sus familiares. Aquí se hace algo que se llama como la hora santa. Luego se hacen las misas. Bueno, toda esa parte. ¿Pueden pasar? Y lo que encontramos fue lo siguiente. Encontramos diferencias significativas entre el pre-test y el post-test. Lo que hacíamos, las personas llegaban, la evaluábamos, luego le colocábamos los lentes y una persona dirigía los ejercicios que tenía que hacer. No es simplemente quedarse ahí con los lentes puestos, sino que le decía, Ok, mira, tienes que interactuar de esta forma. Tienes que decir lo que te pregunta la A. Y lo que encontramos fue una reducción estadísticamente significativa, tanto en los niveles de ansiedad medidos antes y después de la utilización de la aplicación, como en la sintomatología depresiva medida con el PDI-2, uno de los instrumentos más utilizados para medir depresión. Bueno, a partir de aquí podemos pasar. Bueno, aquí tenemos el enlace por donde podemos descargar esta app. Y es algo interesante, les digo, para trabajar desde un consultorio. En República Dominicana, además de ser investigador, yo soy psicólogo clínico. Entonces, mucho, mucho del principal objetivo mío es llevar tecnología accesible a los consultorios. Utilizar estos teléfonos que ya se han convertido en parte de nuestro día a día, parte de nuestra, es una prenda de vestigia. Vamos a un sitio, ponemos el Google Map, etc. Utilizar esta tecnología que ya disponemos para mejorar nuestros procesos terapéuticos. ¿Verdad? Aquí tenemos la página de laboratorio, tenemos también un código de barra donde pueden empezar, bajar y probar esta app, básicamente. Bueno, ya finalizando, podemos poner la próxima. Las conclusiones. Se desarrolló una app autoadministrada para el manejo del duelo patológico dirigida específicamente a la población latinoamericana. Es viable, podemos concluir, emplear tecnologías emergentes como la realidad virtual e inteligencia artificial en la población dominicana. Esto se trata de un recurso efectivo para reducir la ansiedad y el estado de ánimo deprimido en personas que se encuentran en proceso de duelo. El uso de la app es seguro, puesto que no ha causado efectos negativos o adversos en los usuarios. A veces la tecnología de realidad virtual puede ocasionar un poco de mareos o náuseas, pero no pasó así en el estudio que hicimos de validación de nuestra app. En un futuro próximo se conducirá un estudio con una mayor cantidad de personas, básicamente. Y esto es lo que aspiramos. La última, por favor. Bueno, aquí están en contactos, como siempre, agradecer a la Universidad de Panamá, también a la Facultad de Psicología por invitarme a compartir un rato con ustedes. Tengo muchos amigos, siempre agradezco al doctor Ricardo Turner, que siempre, bueno, estamos en contacto. Siempre voy cada año, por lo menos dos veces a Panamá. Y de verdad, un país súper bonito. Podemos hacer la conexión, a ver si luego invitamos a algunos de ustedes, profesores, también a nuestra universidad, porque de verdad que sería un honor. Muchísimas gracias. Una pregunta, doctor. Sí, sí, todo sería bien. ¿Cuál es el costo de la APS? ¿Cuánto costaría eso a los pacientes? Es gratis. Ah, es gratis. Sí, es gratis, es gratuita. Más adelante, se diseñó con la finalidad como de impactar un poco en cuanto al COVID. Pero tal vez, quizás más adelante, si seguimos, bueno, ¿qué es la idea? Seguimos desarrollando, haciendo nuevas actividades. Quizás haya una versión, ¿verdad? Que ya sea comercializable. Pero la idea es que podamos como disponer como de algún instrumento y tecnología de bajo costo para hacer algunos ejercicios en terapia, etc. ¿Y qué tan rápido se recuperan las personas? Porque por lo general, digo, cuando se le muere la madre, el padre, los familiares, eso, ¿no? No, 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 bueno, sí, bueno, hay que entender, perdón, perdón por entender, sí, hay que entender que, bueno, el proceso de duelo es, es normal en la persona, es normal durar sus semanas, tres, cuatro semanas, en ese momento donde uno está más triste. Pero a veces existe lo que es el duelo patológico, no pretendemos tampoco que una app sustituya, ¿verdad? Lo que es un proceso terapéutico, sino que sea una herramienta que nos permita, ¿verdad? Complementar lo que es la terapia. De hecho, esto, al ser psicólogo clínico, no, no, quizás en el futuro, con el uso de la inteligencia artificial, quizás llegue algún momento. Pero la idea es que estas herramientas nos ayuden a mejorar. Sí, hay mucho también que nosotros trabajamos, que es con la realidad aumentada, por ejemplo, para las fobidas, que ya hemos presentado algo en Panamá, allá en la sociedad cognitivo-conductual, que son los lagartos, en realidad virtual, o las serpientes, para el tratamiento de fobias. Pero siempre de bajo costo, porque muchas de estas tecnologías tienen unos costos como si fuera sacar un vehículo. Tres mil euros, o sea, normal. Esto es de bajo costo, para que puedan llegar a todos. Yo felicito, me encantó su conferencia. No conocía de esto. Y estamos en una época donde hay muchos suicidios y muchas personas que se nos están muriendo. Gracias, doctor. Sí, siempre a la orden. Un placer. Sí, precisamente estamos en la apertura de las preguntas. Con mucho gusto vamos a recibir algunas preguntas. No más de cuatro preguntas, porque respetamos los tiempos de todos. Ya tienen también en el chat el link para que puedan contribuir con su asistencia. Es un formulario muy sencillo, así que con mucho gusto ya pueden también colocar su asistencia. Doctor Soilo, bueno, yo abro este espacio para las preguntas. ¿Alguien que quiera preguntarle algo al doctor Soilo? La asistencia no la veo. Sí, está en el chat, profesora. En el chat. En el chat. En el chat del Zoom. Voy a compartir pantalla. Gracias. Ya lo encontré. Ya lo encontré. No sé que se entendió todo bien. A ver, anímense a preguntas. Un tema tan interesante. Ok, bueno, aprovechamos un poquito y darle las gracias. Acá, sí, la profesora Orquídea Robles de Polo. Buenas tardes, muy interesante su participación. Y me preguntaba, mientras hablaba, si este trabajo supongo que les lleva varias semanas. O la persona puede seguir usando la herramienta varias veces. ¿Cómo se planifica? ¿Cuántas veces? Ok, mira, gracias por su pregunta, profesora Orquídea. Un placer. Bueno, la idea, en esta primera parte, lo que hicimos fue, es identificar si es efectiva para reducir los niveles como de ansiedad y tristeza, propio un poco del duelo patológico. Incluso la irritabilidad. Pero, estamos llevando, la idea es llevar más adelante a cabo también otros estudios donde podamos incorporarla a lo que son los procesos ya del manejo del duelo en nuestras consultas. Y como les decía, lo que podemos hacer es, es como una pastilla para la casa. Mira, yo quiero que tú me practiques con esta aplicación, aunque sea un ejercicio, para complementar con alguna tarea para casa de forma digital. No sabes. Pero, sobre el uso, es un poquito abierto y todavía no, vamos a decir, no hemos creado un protocolo. Eso, eso ya, bueno, quizá lo podemos seguir haciendo más adelante. A ver, doctor Ricardo Turner, hacemos un grupo allá para, para, para trabajar y ver cómo lo incorporamos. Quiero hacer una, quiero hacer una pregunta al doctor Soil Emilio. Esto, él, me ha llamado mucho la atención su conferencia. Porque nos abre perspectivas nuevas en este, a los profesionales de la salud mental y en particular a los psicólogos. En la atención de los pacientes que han pasado, incluso durante este periodo de pandemia, ante tantos eventos que generan incertidumbre. No hay que otra cosa que la preocupación realista. Esto, en el, en el estudio que usted hizo, ¿se hicieron estudios longitudinales en cuanto a la recuperación de estas personas que recurrieron a esta metodología a los seis meses y al año? O son datos más bien puntuales? No, no, son datos puntuales de, de un momento. Como, como vimos al principio, hay, hay varios estudios, bueno, que tuvimos que darle como otra prioridad. Claro. Por ejemplo, bueno, como le decía, colega, señor Juan, nosotros también estamos haciendo un programa de llevar la atención primaria, la psicología basada en evidencia, en atención primaria, que ya he podido compartir con el doctor Ricardo Torne en otros escenarios. Estamos trabajando también como con las huellas de la pandemia. Entonces, como que trabajamos un poquito en esto, hacer un grupo también un poco reducido. Adelantamos un poquito aquí y luego allá. Pero definitivamente una línea que se puede expandir para ver cómo se mantienen estos resultados, como usted dice, en otras medidas. Tres, seis meses, un año. Correcto. Muchas gracias, doctor. Excelente. Pues muy, me siento muy contento de ver la creatividad y de dar ese salto. Yo lo llamaría un salto mortal, como decimos aquí en Panamá, de pasar de una dimensión, de una relación real y realística con las personas a una dimensión tecnológica en donde la realidad, que es una realidad definitivamente virtual, tecnológica, y crear un sistema, un sistema de interacción, no sé si del paciente o de aquella persona que tiene la oportunidad de poder superar por sí misma lo que genera, lo que yo llamo capacidad de tener el control de la situación, introducirlo a que él puede tener el control de la situación y a ir descubriendo factores que favorecen la, vamos a llamarlo así, de protección frente a la evidencia de ese malestar cuando se pierde una o dos o tres personas o incluso el duelo que se queda atascado en aquella persona que perdió su trabajo, la esposa perdió su trabajo, que tienen compromiso con el auto, la casa, la escuela privada de los niños, y todo esto genera una especie de estanque que no ven una puerta de salida y que estas tecnologías pues abren oportunidades de atención primaria, como usted lo dijo. Para que una persona, perdón, sí, como no, doctor, dígame. Ah, no, escúchame que le interrumpa. No, no, era, sí. No, le comentaba también que, bueno, también las nuevas generaciones, utilicemos lo que son, para hablar de algo, las fobias, donde es muy importante ese proceso de exposición y esa capacidad de imaginar. Pero, ¿qué pasa con lo que son las generaciones más jóvenes? Le cuesta muchísimo trabajo, a veces, porque están tan arraigados como al uso de tecnología que es, poco a poco tenemos que ir teniendo como más herramientas para poder utilizar. Sí, así como. Claro, claro, claro que sí. Así es, ¿eh? Así es. También tenemos otra pregunta por parte del profesor Fabio Betancourt. Buenas tardes, felicitaciones una vez más a los organizadores por traer planteamiento, panoramas de avanzada, de vanguardia, de actualización, como la tecnología y la psicoterapia. Bueno, doctor, felicitaciones. Yo quisiera que usted sepa que en este momento nosotros estamos empezando unos cambios curriculares, tenemos un plan de estudio nuevo y estamos buscando innovaciones dentro de la enseñanza. ¿Usted podría darnos algunas recomendaciones para integrar la informática a la psicoterapia? Temos que hay muchas aprehensiones de ciertas generaciones, como la mía, por ejemplo, de entrar en el tema de la virtualidad, no solamente en la enseñanza, sino también a nivel de la psicoterapia, pero al ver toda esta juventud que tenemos nosotros de estudiantes, donde están desde temprano, desde la primaria, secundaria, están ellos con la informática. No sé hasta qué punto sus universidades o usted tiene estudiantes que tienen cursos de informática integrados con la psicología, o esto va aparte, porque aquí la informática, la zona informática, los psicólogos no trabajamos muy directamente con ellos. Darnos algunas recomendaciones porque es tan fascinante este mundo, es un mundo tecnológico y dentro de la psicoterapia que ha sido tan tradicional de llevarse del modelo de uno a uno, con duras penas se lleva del modelo de uno a un grupo, donde hay más resistencia, pero esta tecnología nos hace ser más democráticos. Usted está abriendo la puerta para miles de personas que no pueden pagar las consultas que estamos ofreciendo a nivel privado y tienen grandes necesidades. Sé que esto es una puerta dentro de equidad para darle acceso a grandes personas, gran cantidad de personas con esta necesidad de salud mental. Sé que yo estoy muy entusiasmado por lo que usted trae. Pero déjanos algunos consejos porque me da la impresión que ustedes han hecho unos avances para entrar en este tipo de temáticas y que quizás nosotros podamos aprender de ustedes. Gracias. Bueno, ante todo, doctor Fabio, un gran placer verlo de nuevo por aquí. Siempre mi respeto y mi admiración. Si no me equivoco, creo que hemos compartido en el Congreso, que fue en el 2014 o 2016, por allá en Panamá. Perfecto. Un gran placer, de verdad. Sí, yo creo que el punto principal es como mantener la flexibilidad y identificar también algunas, algunos, lo que serían como certificaciones, entrenamientos, etcétera, para poder, no sé si por esa línea va, para poder irnos adaptando. Como en todo, hay herramientas que a veces son un poco más complejas en sus usos, pero la diferente tecnología que estamos trabajando se basa mucho en lo que es que sea accesible y fácil de utilizar. Nosotros podemos siempre empezar haciendo como una revisión en artículos científicos. La mayoría de estos productos que algunos, por ejemplo, tenemos ya a disposición del mercado, para tener una idea, sí, nosotros hemos publicado en diferentes revistas, en diferentes revistas científicas, donde se muestra el estudio científico que lo valida, pero se muestra mucho también de su utilización. Como les decía, una de estas aplicaciones, por ejemplo, una que desarrollamos para trabajar el TOC, el trastorno excesivo compulsivo con la limpieza, consiste, también diseñada para teléfonos inteligentes, consiste en unos escenarios donde la persona va a incrementar, el terapeuta va incrementando el grado de suciedad de dos de los lugares que son como más icónicos para los trastornos excesivos compulsivos con la limpieza, que es el baño y la cocina. Esta herramienta, para que ustedes tengan una idea, cuesta menos de cinco dólares, es una aplicación, pero a veces, bajarla a su teléfono, pero a veces uno como que no está muy conectado, entonces, por lo menos, la tecnología de realidad virtual, tecnología de realidad aumentada, lo que es las plataformas, podemos siempre empezar por examinar las bases de datos, a ver qué encontramos, y cuando encontremos aquí, entonces, ya sería como acudir para ver si hacemos certificaciones, o lo que, bueno, siempre a disposición, como les digo, yo soy hermano casi del doctor Ricardo Turner, y podemos reunirnos y explotar muchos de estos recursos, para ya los terapeutas de Panamá, sin ningún compromiso. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario también es bienvenido en esta ocasión? Si alguien desea tener algún aporte, también alguna experiencia, no hay ningún problema, estamos también abiertos a comentarios. La profesora Polo, ¿cómo no? Profesora, encinda el micrófono. Sí. Que al inicio, cuando señalaba, creo que era otro instrumento, donde a la persona se le solicitaba que indicara el nivel de ansiedad que consideraba tenía ella, pero hay muchas personas que la ansiedad no es sentida directamente, pero sí están muy ansiosos. Los que lo ven, están conscientes por muchas acciones, conductas que están ansiosos, pero la persona no está consciente. Allí la persona diría que de uno a tres, pues uno, porque no lo está experimentando, no se está conectando con la ansiedad. Sí, perfecto. Gracias, profesor Arquídez, por su participación. Bueno, tal cual. Hay personas en mi país, por ejemplo, que ni siquiera entienden muchas veces lo que es la terminología de ansiedad. Que lo que entienden es estar nervioso, por ejemplo, o de otras formas más comunes aquí. Pero bueno, esta parte se refiere a lo que es el chatbot, que es como le digo, es como si fuera un probó que contesta diferentes preguntas. Nosotros tratamos siempre de evaluar ese triple sistema de respuesta de la emoción. Esa parte cognitiva, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Estás preocupado? ¿Tienes pensamientos negativos? Pero también la parte fisiológica. Mira, tú sientes como temblores, sientes opresión torácica, te sientes sofocado, como para tratar de identificar, ¿verdad? Esa respuesta de una forma como más sencilla. Pero por eso hay como un chatbot donde uno interactúa. Es interesante uno bajarlo y uno tener como una conversación. Porque de verdad que este es nuestro primero también, nuestro primer uso de la inteligencia artificial. Ya la realidad virtual y aumentada, sí ya teníamos, tenemos mucho tiempo, más de 10 años trabajando. Pero con la inteligencia artificial, cada vez la vamos a utilizar más. Y bueno, básicamente es esto. Gracias. Bueno, respetando el tiempo de todos, profesor y distinguido profesor Juan Virgilio Correa, ¿usted desea hacer el cierre? Le cedo la palabra, por favor. Sí, cómo no. Bueno, esto, yo estoy gratamente, esto, siempre hay una oportunidad para aprender. Y esta es una conferencia en la que hemos aprendido, y yo en lo particular he aprendido muchísimo, sobre el lugar, el espacio, de ceder un tiempo a lo que es introducir, como lo dice el profesor Fabio, introducir en el nuevo plan de estudios, momentos de reflexión o alguna asignatura, en la que los estudiantes se vayan insertando en este nuevo mundo, porque los estudiantes son expertos manejando su celular, su computadora. Entonces, todo lo que está presente allí, de manera tal que una materia relacionada con esto, permitía encontrar una aplicación para la atención primaria. Porque los pacientes no tienen ni el recurso económico, otros no tienen otras facilidades que le permitan asistir a una consulta privada. Yo le quiero agradecer al doctor Zoilo García Batista, su gentileza de compartir con nosotros su interés por la investigación, su interés por la investigación tecnológica aplicada al campo psicoterapéutico, y en particular a las situaciones de duelo, que son muy delicadas y que lo hemos visto hoy, y que sabemos también que se reflejan a veces en rasgos que son disociativos y otros más de la psicopatología clínica. Queremos agradecerle, doctor, la gentileza y esperamos poder verlo en este país nuevamente para compartir con usted sus aportes, porque es innovación. Donde hay innovación, hay creatividad. Donde hay creatividad, hay espíritu. Espíritu para aceptar la crítica y para aceptar todo lo nuevo. Como lo decimos siempre, dentro de ese pensamiento fluido, flexible, que nos permite avanzar y aprender de nuestros errores. Muchas gracias, doctor, por esa gentileza en el día de hoy. Ya son la 1 y 59. No queremos continuar con esta charla sin expresarle nuestra gratitud. Que tenga buenas tardes a usted y a su familia y a este pueblo de República Dominicana tan gracioso, tan amable, tan lleno de felicidad, porque a mí siempre me llama la atención cuando voy a República Dominicana. La gente está feliz. La gente está feliz. Y se va para otro lado y la gente está feliz. Me voy para otro lado y la gente no debe estar feliz. La gente está feliz. Y es algo que, digo yo, yo quisiera venirme aquí y pasarme un año allá para estar un poquito más feliz de lo que estoy. Pero allá la gente sí está feliz. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia, abriéndonos la mente a nuevos mundos ya accesibles a la mano y al aporte que usted tiene tan solidario, tan colaborativo, tan solidario con aquellas personas que no tienen recursos y que lo hace accesible a este aparatito que tengo en mano. Y ahí estamos. Queremos aprender más. Queremos aprender mucho de usted. Gracias. Gracias, profesora. También a usted quiero agradecerle esa gentileza como directora de la Clínica Psicológica de la Facultad de Psicología por habernos traído a un nuevo especialista, ¿verdad? Tecnopsicólogo, pudiéramos llamarlo así, ¿verdad? O psicólogo tecnológico. No sé cómo se llamaría eso, pero es extraordinario y estoy muy orgulloso de haber participado y haber aprendido lo que nos ha expresado. El doctor Zoilo García Batista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesora. Y bueno, creo que como usted lo dijo, para todos aquellos que están interesados en la asistencia, esto para que pongan su nombre, su cédula, ¿les puede explicar a los profesores y a las profesoras el procedimiento, profesora Chula? Sí, cómo no, profesor. Nosotros hemos colocado un enlace en lo que es el mensaje, el chat, el Zoom. Tenemos el link para que puedan meterse. Es un formulario Google Form, donde ustedes únicamente tienen que acceder a ese link, colocar su nombre, sus datos, y si son profesores, si son estudiantes, eso le va a aparecer en el formulario de asistencia. Y también quiero agradecer a nuestro enlace, que forma parte de nuestro equipo, que fue el psicólogo Ricardo Turner, que es el que tiene mayor concluencia con el doctor Zoilo, y pues a través de Ricardo pudimos hacer ese contacto. Siempre tratando de, bueno, traerles conocimientos de innovación también, y que sea provechoso para todos. Agradecemos su presencia a todos, a todos, discúlpenos, por favor, el inconveniente de lo que fue la clave para entrar. A veces cuando se envía lo que es el enlace, aparecen varias veces el ID de reunión, y al parecer se había tomado la clave de esa repetición, pero estaba errónea. Era otra clave. Así que principalmente eso, le pedimos disculpas. Y bueno, esperemos que esto deje sus semillas, y que nuestros estudiantes, esas nuevas generaciones, puedan despertar esa semillita de la curiosidad, e ir metiéndose más en este tipo de áreas de la tecnología y de la psicología. Muy interesante esa función. Muchas gracias a todos por su presencia. Pronto estaremos compartiendo en otro encuentro. Así que estén atentos. Estoy tratando de ingresar... Yo tampoco voy al chat para... Y no tengo acceso al chat, o sea, no tengo acceso a meter la información solicitada. ¿Alguien pudo acceder? ¿Para el listado de asistencia? Yo lo llené. Sí, yo lo llené. Sí, yo lo llené. Yo lo confedé también. Usted puede acceder, solamente que tiene que clicar en el app. En el app hay que esperar y que crea todo eso. ¿A dónde? ¿Tengo que irme al e-mail o a dónde? Ahí mismito. ¿En la pantalla? En el chat, en la dirección que está ahí. Es que no me sale ninguna... En el chat no me sale. En el cuadro que le sale el chat. Aquí le doy al chat y dice... Yulisa lo volvió a mandar. Ahí se pone y... Ahí aparece nuevamente. Aquí aparece para proporcionar comentarios. Sí. Y luego debajo... Muchas gracias. Hasta luego. Los que no han podido llenar la lista de asistencia, llénenla. Los esperamos. No hay problema. Yo dejo abierta la sala un ratito más. En la parte de abajo donde dice más... Por correta. Allí puede entrar donde dice más. ¿Dónde dice más? ¿En qué parte? En la parte de abajo donde usted puede abrir el micrófono. En el chat. En el chat. Ajá. Pero en el mismo Zoom donde está... Sí, que hay el chat y abre el chat y ahí sale. Ahí está el chat. Lo abro. Pero hay varias personas... Ahí sale Yulisa la carita donde está ella. Primero... Un momentito. Estoy... Me voy al Zoom entonces, ¿no? Primero, ¿no? Estoy en el Zoom. Ahí es donde se apaga el micrófono o apaga la...